Tecabra Records & Company y Paquito el Chocolatero Productions se congratulan con todos ustedes para darle el primer videolibro de la era 2010. Hola a todos, voy a intentar enseñaros los elementos necesarios para poder copiar mapas en nuestro Garmin 705. Para ello debemos tener preparado un ordenador con Windows XP superior, un cable USB, un Garmin 705, una tarjeta micro SD de como máximo 2 GB y, como podéis apreciar, estos serían los elementos necesarios para poder realizar la carga desde el PC al GPS. Los programas necesarios que más adelante veremos para poder realizar la transmisión de los mapas desde el PC a nuestro dispositivo GPS son Topo Hispania Sin Rencor, que es una colección completa de mapas de la Península Ibérica muy, muy interesante, y tener instalado el programa de Garmin Mapasurf que nos permitirá hacer el envío desde nuestro PC a nuestro dispositivo GPS. Hola, buenas noches, vamos a proceder a explicar cómo enviar mapas desde nuestro PC al Garmin 705. Para ello, evidentemente, tenemos que tener conectado nuestro cable USB y, como podemos comprobar, en mi PC aparecerán dos unidades nuevas que corresponden al dispositivo Garmin y a la tarjeta micro SD de tamaño inferior a 2 GB. Como podemos observar, en la tarjeta micro SD tenemos una carpeta que se llama Garmin, donde única y exclusivamente está un único fichero que es el que aglutina todos los mapas que enviamos desde el mapa surf. Esto es importante porque debemos tener en cuenta que cuando enviamos mapas desde el mapa surf, lo que entra destruye lo que hay. Eso significa que si por error mandamos dos o tres mapas, borraríamos todos los que anteriormente tengamos cargados. Por consiguiente, cuando hagamos el envío de mapas a la unidad Garmin, tenemos que tener copiado, perdón, seleccionado todos los mapas que queremos conservar en el GPS. Bien, después de esta breve explicación, para hacer la carga es tan sencillo como ir a Programas, Garmin, Mapasurf y una vez que arranca el programa seleccionamos la herramienta de mapas, seleccionamos el área que queremos enviar de mapas al GPS y una vez que tenemos seleccionado el área que como veis aparece de color malva, comprobamos que el mapa que tenemos cargado es el Topo Hispania y le damos al botón de enviar al dispositivo. Evidentemente, si no tenemos cargado el Topo Hispania, lo que enviaríamos al dispositivo sería otro mapa de mucha menos calidad. Si os fijáis, el dispositivo que tenemos que utilizar siempre es el extraíble y nunca el X, porque si no los mapas se copiarían en el GPS, no en la tarjeta microSD. Basta destacar que tenemos seleccionado mapas y que le damos al botón de enviar. Empezará a realizarse el proceso de envío de mapas a la unidad Garmin 705. Este proceso tardará más o menos en función del número de mapas que enviemos. Evidentemente, cuando se produzca el envío, nunca debemos desconectar en la unidad Garmin del PC ni forfar salida del programa, pues ello llevaría consigo que se deteriorara el fichero que estamos grabando en el GPS y por consiguiente no pudiéramos luego navegar con el GPS. Bien, ya una vez que hemos explicado esto, basta decir que aparecerá un mensaje donde dirá que la transmisión de los datos se ha efectuado satisfactoriamente y le daremos a aceptar para salir. Ya tendremos copiados en nuestra unidad extraíble del Garmin los mapas necesarios para poder navegar. Por último, solo faltaría seleccionar en el Garmin las opciones adecuadas para que utilice ese mapa que acabamos de cargar. Como veis, me acaba de aparecer la ventana de transferencia completada, le digo aceptar, cierro mi mapa, no guardo los cambios y ya he terminado.